Bueno, osea, me quieres des... Ah, tu p**a madre, osea, p**a, una, dos, seis, cuatro, cinco, seis, tu p**a madre, p**dejo. Eh, escúchame, ¿dónde decías que ponía repostar? A la L, abajo a la derecha. Eh, no, no me sale. Que sí, cállate la boca, güey. Lo que no le sabes. Eh, tengo... A, a, a lo mejor es por eso, espérate. A lo mejor no tienes gasofa. Encima no. Que algo. A la mierda, tengo que esperar cuatro horas para que me crezcan las rosas, me c**o. Me agrasas a esta mujer. ¿Tienes que explorar cuatro neveras? Oye, ¿tú qué fumas, blo? ¿Cómo? En plan de, en plan de, compárteme lo que fumas porque yo también quiero, la verdad. ¿Qué has dicho? Que tengo que esperar cuatro horas. Ah, vale. Para desbloquear las... Las rosas. Coño, me abres así. Porque hablas así de raro, chico. ¿Cómo que chico? Pero tú ya estás... Está que me apuñalada, eh. En plan, oye, que me haces daño. Oye, gilipollas, ¿sabes? Que me lastimas, diciéndome chico. Vamos a hacer las misiones o... Salud. Salud. Sí, sí, sí. Mamacuapo. Vale, que el silencio... Oye, chipiando por toda la cara que... Oye, ¿cómo que soy el capitán del equipo? Ah, bueno, claro. Escúchame. Pus mi. ¿Qué? Pásame el liderazgo. Me voy, ¿cómo? Clicas en mí y me pasas el liderazgo. ¿Cómo clico en ti? Pues... Con el teclado, ¿eh? Clicas con el teclado. Arriba a la izquierda, donde pone... Lala, Eloy... Bueno, pone... Noche y Lobo, Eloy, Luna, pues... Se lo das a... A la izquierda. ¿Dónde equipo? Ah, bueno, claro. Te saldrán las misiones. Escúchame. ¿Dónde te aparecen las misiones? Vale, pues sí, a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Ves que aparece como una mieldecita de estas de documento? Pues abajo aparece una flechita. Ahí. Perfecto. Hola, soy el capitán. Vete, va, coloto. Vale, podemos ir a esa. Vamos. ¿Nos tepea o...? ¿Te apuñalo...? ¿Os no tepea? Seguimiento de equipo. No sé a qué le he dado, pero... Necesito otro mario-mudentillo, chicos. Ah, hola. Hola. Seguimos. ¿Dónde se supone que estáis yendo... ¿Dónde se supone que estáis ustedes? Pero bueno. ¿Mi personaje está yendo solo? No sé a dónde va. No, estoy detrás. Sí, no, no, pero que mi personaje está yendo solo, literalmente, que yo no estoy pulsando nada. Vale, pues... Ehm. Si le dais a seguir en el equipo, os... os lleva. Sí. Ehm. No alcanzaste el nivel 17. ¿Pero si me ha dicho que puedo hacerla? ¡Puto! A ver, ¿y este en qué nivel? Claro, tú puedes hacerla, pero el resto no. ¿Le pegamos? Le pegamos. Le pegamos. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Última espalda. ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¡Ay, ahí te veo! Oye, yo al final la habré cogido la... ¡A mí! ¡A mí! ¡También está muy bonita! ¡Adiós, Luna! ¡Hola! 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 Sigue sin dejar repostar. Ahora sí que tengo la gasolina en el inventario. Ah, vale, tengo que estar sobre el vehículo. Claro, lo que te he dicho antes, encima el vehículo parado. Ah, vale. ¡Rápido, tú! Mira, son soldados. ¿Pero están unidos? Pues... No tienen bandera. Ah. Son unos sin bandera, wey. Son esas cosas, esas. No hay guantos, que el maíz es que... ¿Qué no quieres? Ah, coño, hola. Hola. ¿Qué? 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 Ven pa' acá, guapos. Ven pa' acá, guapos. ¿Has visto esto, eh? ¿Has visto esto, eh? Uh, ya ves si está durdito, eh. Ya puño, jime. Está durdito, a puta madre. Ahora me da curiosidad. Me da curiosidad. ¿Qué? ¿Cómo era esto entre tíos? Sabiendo cómo es. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué épico, ¿no? ¿Qué épico queda entre tíos, no? Tengo curiosidad, no lo he visto. ¿Dónde estás? ¡Qué épico queda! Literalmente estamos en el mismo sitio de antes. Ya, ya lo sé. Estoy yo la que no puedo ir ahora mismo. Espérate. Ahí. Ya. Irte, ya puedo ir. Eh... No, entonces no sois ustedes. No estoy. Aquí, en el mismo sitio, pero ¿a dónde vas? No lo sé, no os veo. Ah, mira ahí. ¿Me dan las flores? No me dejo, eh. Ah, claro que no tengo flores. Así también soy estresado. Vale. Vale. Listo. Ya lo veo. Mira esto. No. Espérate. Ah, espérate. ¿A quién se lo estoy pidiendo? A ver, dale. ¿A quién se lo estoy pidiendo? No, espérate. Ah, que yo no te lo puedo hacer a ti. Pues ya, vamos a morir. Son chino, ¿qué esperas? Bueno, teóricamente te pedí la mano. Sí, sí, sí. Me la has pedido también, sí. Qué manito. Bueno, en lo... Entonces, lo importante. Exacto, mira, mira, mira. Mira esto, mira esto, mira esto. Eh... Eh... Aún no ha llegado a cien. A ver, espera. ¿Llegale algo? Eloy, entre tú y yo no nos hemos regalado nada, ¿no? O sí. A ver, somos tíos, nos queremos siempre. Nos queremos siempre. Es verdad. Nos queremos sin más. Somos tíos, ya sabes, ¿sabes? Claro, se conoce que entre tías, pues claro. Claro, hay más problemas. Hay más problemas. Entre tíos es como... Oye, a todo eso, ¿tienes el tío que esta mujer esté utilizando el traje de losa, pero... Tomas tus naranjas. No puedes comprar nada, Karen. Ya he comprado esto todavía. Puta madre. Yo ya te iba avisando porque sabía que no se compra bien. Yo estoy plantando flores, güey. No te preocupes. De qué más manera... Escúchame, ¿y si te doy flores? Ah, no tengo flores, pero... Ahora lo vas a dar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tengo flores? ¿Qué gesto tan romántico? Vamos a ver, guapeta. Te da una plomita en plan de venga, sí, crack. En plan, a ver, quiero decir... Ah, bueno, se ha tepeado la rosa. Vale, pero eso no es lo que quieras. Oye, pero... Oye, pero de dónde he sacado yo las flores? A ver, ¿me puedo proponer a ti? Bueno, te veo. Hazlo, hazlo. A ver, hazlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Estas son, se puede invitar a naturaleza apuesta. Qué machistas son. ¿Ah, qué te lo hago yo? No, no, que no me dejas. Entre hombres no los dejas. Qué putos homófobos son. ¿Pero cómo lo haces? Con el proponerse, le propongo, pero no me deja. ¿Pero cómo le...? ¿Pero cómo ha podido proponer? ¿Qué propone? Propones casarse, ya está. ¿Pero dónde? Ahí en el mismo sitio. En dúo, proponerse. ¿Es verdad? ¿Qué pone? No me la puedo creer. A mí sí, pues a mí sí me deja. Solo que necesito 700 amistades contigo. Yo digo una cosa, ¿no? A mí me dejas. ¿Qué? Nuestros abrazos son la hostia. Eh, 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 nadie puede superar esto, ¿eh? A ver. Luna, ¿aceptas? Yo he aceptado, pero es que no hay un puto de acuerdo para andarlo, a ver. ¿Ha flipado el ovo? Totalmente. A ver. Espérate, 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 espérate. Eloy. Mira, mira, mira. ¿Qué? Ah. Ti, do, ti, 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 ti. ¿Eso cuál es? ¿Eso es el abrazo? ¿El abrazo? ¿El abrazo? Eh, no, 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 discúlpame. Entre tíos es la polla. O sea, comparar eso con esto. Me han echado el sal de invitación de abrazo. Hijo de puta. No, te lo he cancelado yo. Ah, vale. Mira, comparar. Es el helicóptero de rey. ¿Habéis esto? ¿Habéis esto? Sí, cuadradito, ¿eh? Ay, me encanta. Magia, güey. ¿Cómo podías subir la amistad? ¡Puedo pelar! Ay, qué cosas me ha dicho. Y luego me pienso comerte la boca. Es una cosa cuando quieras. Ay, 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 ay. Toma, toma un corazoncito, Paty. He perdido los corazoncitos. Aquí, toma un corazoncito, Paty. Mira, uno, Paty. Dos, Paty. Y tres, Paty. Ay, diablo. Me encanta cómo se gira sin hacer ningún tipo de animación. Es como, o sea, Eloy, espérate, mírame, mírame, mírame. Y de repente míralos a ella, rollo. Ay, chavo. Vení para acá. Jeje, el botón, el botón está activado. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! A este señor de aquí te tiene que dejar comprar una cosa que se llama grulla de varilla. Cómprala y regálame una. ¿Cómo que tienda de ropa? ¿Qué vendes? Semillas de repollo chino y semillas de piña. No, no vende nada. Puedo plantar remolacha y piña. La piña se llama todo pa' que sirve, o sea. ¿Comprar material? Ah, aquí es donde me he gastado los 20k, ¿no? Vamos a donde interactuar y a regalar. O sea, ¿dónde estaba lo de interactuar a conversar y tal? ¡Estoy listo! Este regaló una cosa. ¡Sí, sí! Ahora podemos. Ven aquí, ven aquí. Chicos, ya podemos hacer el este del corazón. ¡Ah, lobo, lobo, lobo! Voy, 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 voy. Bueno, no, soy lobo. Corazón doble. ¿Hace? ¡Guau! ¡Hable! Ah, no, no. Entre tías se hace exactamente el mismo que con una tía y un tío. O sea, comparar. Chicas, comparar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yuuu! ¡Ese más explico, la verdad! Es que es la polla el de tíos. A ver, ¿cómo sabemos que podemos hacer? Amistad. Falta curiosidad. Tienen una amistad cercana, ¿no? O sea, esto es bien. La noche pasaron cosas. Eh... Abrazar. Déjame abrazar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo, güey? ¿Puedo? ¿Puedo, güey? Buena, güey, oye, aparte ese, güey, aparte ese, güey? Ah, sí me quedo, me ha puesto media ola. Oye, me explota. ¿Ese cuál se supone que era? Te ploco, un poco más y te como la boca, así en plan de paneo, ¿sabes? ¿Ese cuál se supone que era? El abrazo. Lula se va triste. Lula no tiene que abrazar. ¿Tienes al lobo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lula no tiene que abrazar. Si, lobo. Pues si nos estamos abrazando entre todos, ¿eh? Yo, yo. Ah, se ha ido tranquilo, pero ya. Hostia. Tu personaje me recuerda mucho a una persona. Oye. Esa, sexy. Esa. Media vuelta. A veces pasa, güey. Me recuerda mucho a una persona y me raya. FB, open up. ¿Qué hace usted con mi hombre? Exacto. ¿Qué hace usted con mi macho? Venga, ven pa' acá, mozo. Venga, aquí nos compartimos todos entre todos. Guapetón. ¿Soy yo? Te están comiendo la boca. No lo sabes su, güey. Ya, a ver, güey. ¿Me hago así? ¿Papito, amo? O tomás. ¿Se te hace la animación con las cosas? Ahí, güey. Ahí, güey. Sí, sí. ¿Qué? ¿Encima del carrito? ¿De...? ¿Cuál carrito? El de hamburguesa. Mérala. Chale. Chale, güey. ¡Soy la reina de los hamburgueses! Espera, 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 espera. Pero, 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 pero... ¡Baele, güey! 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 Tama la loga, tama la loga. Tama, tama la loga. Yola, os hago así, y me voy. No, 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 es en plan, es en plan. Ahora hago... ¿Cómo has hecho eso? Con el pose. Ahora hago... ¿Así? What? Ah, yo lo he cortado hace poco. ¡Adiós, güey! ¡Tengo una duda! ¡Pues pregúntame luego, güey! ¡Joder, puta! ¡Ah! ¿Dónde está ahí? No, culame, no. No culo. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Pero no las fliopellen! ¡Chale! ¡Se potó bien duro Lula por la moto! ¡Ehm! ¡No hay que decirlo! ¡No! ¡Qué le he pegado a otra gente, güey! ¡Está bien! ¡Ay no, ella la está leando, güey! ¡Qué le he pegado a otra gente, güey! ¿Estás bien? Yo sí, pero la otra gente no lo tengo La madre que lo parió Pero la otra gente no me importa Yo no estoy Toma, un besito platic No se hace, pero el besito es platic Chimales